¿Dónde están las ganas? Siempre hay quien es más arriba, siempre hay quien hasta donde no quiere llegar y su beca es un peón y su beca es Japón y ellos en Estados Unidos es cierto comercio rival el mundo de la tuya cabeza si ustedes lo conocen muy bien es el público y el público en la bolsa se nos van a acabar todos los absolutos amigos que estoy venga, a los técnicos no les duele nada los dos amigos proyectan su belleza ¿quiénes son los mejores rumos del técnico? ¡No, be! ¿cuánto de la ruta y el creador arteca? y a los el perro aguayo los dos Bismarck la chicana el cabrario balito patánico ellos proyectan algo arriba el odio al rival ¿dónde estaban todos los que querían hacer subir al técnico? ¿dónde estaban? no me proyectaban absolutamente nada y todos absolutamente todos los que Dom7 no me proyectaban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Horos! ¡Gravos! ¡Fate! ¡Oh! ¡Ahí estás ahí! ¡Horos! ahhh que padre 1, 2, 3 ¡Uy uno de los pastos! ¡Branco! ¡Segura! ¡Felicione! ¡Olivule! ¡Uy uno de los pastos! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡No! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Quién, quíén, quíén, quíén! ¡Vale, vale, vale! ¡Va! ¡Va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! Head! ¡Suscríbete! ¡Uno! 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 Ey! 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 1 ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Lantana! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eso es mío, Marta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Noooo! ¡Puro pique mata! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Wha va va! ¡Ven! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Mátalo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.